La típica pregunta que me están haciendo sobre Yesync es si es parecido o hace lo mismo que SOSI y si el código es compatible. Hasta donde yo sé, el código no es compatible pues son diferentes implementaciones de inyectar código Javascript en una presentación en SVG. Lo que yo no he probado o no me interesa es Prezi, solo sé que es solo online y aparentemente su código es privativo. En el caso de Yesync funciona dentro de Inkscape mientras que SOSI usa un editor externo. A mí personalmente me resulta más cómodo trabajar íntegramente en Inkscape. La diferencia también es que el Yesync inserta todo el código dentro del archivo SVG mientras que SOSI genera un archivo JSON y un archivo HTML lo cual es más organizado pero también es más fácil de transportar el SVG. Los efectos de zoom o acercamiento o movimiento en Yesync se llaman vistas o views en inglés mientras que en SOSI le llaman frames. La diferencia también es que en Yesync las vistas se definen marcando un rectángulo y asignándole la vista al número que corresponde mientras que frames se hacen visualmente en el editor. Cosa que es fácil pero no le da la misma precisión. En Yesync tiene una variedad de controles y que se puede personalizar cosa que no sé exactamente cuánta personalización tiene SOSI. Otra diferencia importante es que todo lo que uno genera como capas dentro de Yesync se convierte en hojas. En SOSI toda la presentación está en una misma hoja y las capas se utilizan como diferentes objetos que se pueden hacer aparecer o desaparecer. Otra diferencia es que la presentación al quedar en diferentes hojas se pueden generar enlaces entre ellas. Mientras que en SOSI es posible definiendo enlaces en SOSI generar links entre los frames si uno marca el nombre correctamente. Otra diferencia entre Yesync es que tiene un modo dibujo que vimos en el video anterior y un modo índice. Por otro lado SOSI tiene la ventaja de tener presentaciones automáticas. En SOSI es posible generar animaciones cuadro a cuadro generando una subcapa que se llame phrase. Bueno, es una cosa bastante complicada que la verdad que nunca me puse a hacer. Una cosa que me olvidé de decir en el video anterior es que en Yesync es posible indicar el tiempo de la presentación y al apretar P aparece una funcionalidad que es la capacidad de tener un indicador de tiempo y una barra de progreso presionando la P. Aparece una línea gris, divide la cantidad de slide que tengamos en la presentación y un punto rojo que marca el tiempo. Si marcamos con la D la cantidad de minutos que va a durar la presentación y con la T podemos reiniciar un contador de tiempo para ir viendo cuánto dura la presentación. Después ya en las funcionalidades que está mejor SOSI es que en este momento tiene un reproductor de video que funciona en Firefox y en Chrome con una función de autoplay. Mientras que el video en Yesync en este momento solo está funcionando en Firefox mientras que en Chrome tiene problemas. Y después otra cuestión que es importante aclarar es que hay cosas que es necesariamente hacer en Inkscape o en algún editor de texto para modificar el código de la presentación. Si bien es posible convertir todo el texto de la presentación a curvas eso genera una presentación mucho más pesada. Es muchísimo más óptimo el enlazar las tipografías usando código CSS. Esto genera una presentación que si ponemos las fuentes en una caja linkeadas la presentación es más liviana y es posible transportarla y funcionar completamente offline pero requiere ciertos conocimientos de códigos CSS. Lo mismo con las imágenes es posible incrustarlas dentro de la presentación lo cual lo hace pesada o enlazarlas. Los enlaces en las imágenes por defecto en Inkscape son absolutos. Van a decirse en Windows C mis documentos barra imágenes barra. Y hacerlo relativo es decir que esté toda una subcarpeta por ejemplo una carpeta imágenes permite poder transportar el archivo fácilmente. Al transportar el SVG, las imágenes, las tipografías y el video todo en una misma carpeta hace que la presentación sea completamente portable. Vamos a ver un poco cómo se ve esto. Acá tenemos en Inkscape tres capas que al ver la presentación en un navegador se ven como tres páginas diferentes. La portada Acá hay objetos simplemente la paleta de color que están fuera del campo visual Acá tengo la parte principal de la presentación donde están marcados unos rectángulos que funcionan como vistas. No es obligatorio pero yo personalmente prefiero hacer no un rectángulo sino generar un grupo y en el grupo poner adentro del rectángulo un número cosa que si bien asigno las vistas también tener acá visualmente el orden de la presentación por una cuestión visual. Para afectar en qué orden van las vistas hay que ir a Extensiones Chasing Vistas e indicar el número y aplicar Esto simplemente para visualmente tener una referencia y yo prefiero usar un rectángulo transparente con bordes bien finos para ver bien cómo quedan cuadrados. Entonces yo podría por ejemplo venir acá y decir bueno esto no me gusta que se va a ver todo blanco voy a ajustar el tamaño de la presentación Guardo Entonces ahora podemos volver a la presentación Apretamos F5 para recargarlo y entonces ahora vemos el cambio que hice de la presentación Uno puede trabajar, hacer modificaciones en la presentación en lo que le parezca apropiado de contenido, de enlaces o lo que sea Enseguida poder actualizar la información actualizar la página y ver los cambios cómo quedan los cambios aplicados Entonces acá me parece que esto queda feo Guardo el espacio Lo guardo F5 y veo cómo queda ¡Gracias! ¡Gracias!